Tenemos las rutas cajas misteriosas de la puta Deep Web 3, 2, 1 Mafia rusa, la verdad es que este video va a ser una maldita bomba Porque básicamente nos vamos a meter en la Deep Web Una de las cosas más peligrosas que podéis hacer desde vuestro PC Y una de las cosas medio ilegales que se pueden hacer Nuestro objetivo en este video es comprar algo en la Deep Web y que nos llegue a casa Esto va a ser muy peligroso, sí, pero lo vamos a intentar En la Deep Web podrás comprar armas, drogas, órganos, incluso sicarios O sea, esto es una maldita locura Para que entendáis, la Deep Web es toda aquella información que no entra en Google O sea, que no la podéis buscar ni encontrar Para que entendáis, básicamente todo lo que encontréis vosotros está en el nivel 1 de Internet Después está el nivel 2 que ya, entre comillas, está debajo del agua Que es básicamente lo que no se puede encontrar, pero ahí no nos vamos a meter También está el nivel 3 que es básicamente aún mucho más exclusivo Pero nosotros nos vamos a meter en el nivel 4 y en el nivel 5 Básicamente nosotros no podemos entrar al nivel 6 porque es el nivel más clasificado Y se cree que aquí están las redes gubernamentales Básicamente la Deep Web la creó a un tío llamado Ulbridge Que era creador y administrador de Silk Road Que era básicamente el mayor portal de compra-venta de drogas Y sí, Mafia Rusa, nos vamos a meter en ese sitio Y creo que voy a ser de los pocos youtubers que van a subir un video totalmente real de esto Mucha gente lo ha fakeado, pero aquí vivimos al máximo Por lo cual, realmente, vamos a entrar Y para entrar a la Deep Web hemos comprado este ordenador Que fijaros que ya está bastante, pero que bastante reventado Nos hemos gastado más de 500 euros porque obviamente con mis ordenadores no podemos entrar Porque nada más que entres ahí, literalmente, es que te hackean absolutamente todo Por lo cual, Mafia Rusa, vamos a elegir un sitio muy tenebroso para entrar a la Deep Web Y Mafia Rusa, suscribiros al canal para superar a Cristiano Ronaldo O sea, aquí está Cristiano Ronaldo Pues pum, 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 pum Para suscribiros al canal Y para salir a la pantalla como lo acaba de hacer Diego.barrabaja34 Muchas gracias, Diego Solamente la primera persona que pulse este botón Pum, rojo que se convierta en gris Saldrá en la pantalla del siguiente video Y ahora sí que sí, ¿qué cojones estamos haciendo? Vamos a entrar a la Deep Web Mafia Rusa, de verdad es que estoy muy, pero que muy nervioso Hemos elegido básicamente este sitio Porque es el sitio donde básicamente nosotros tenemos el internet enchufado por cable Porque para entrar a Deep Web necesitamos un internet muy rápido Y de hecho se recomienda utilizar un internet bastante diferente al que tenemos en casa Porque como nos pillan la IP, que es básicamente el número de internet que tenemos en casa No es que nos hackean O sea, es que nos destroza la casa, nuestra vida y todo Realmente Mafia Rusa, nuestro objetivo es comprar algo en la Deep Web Como lo he dicho antes Pero va a ser algo que va a costar mucho Y va a ser muy peligroso Start Deep Web Que puta locura Ahora mismo estamos entrando a un navegador básicamente super marronero Explore Privetly, o sea, privado O sea, aquí todas las personas que estemos aquí Somos ahora mismo privadas Cojones, bro Me acaba de llegar un correo Ponle cel a la cámara, chavalín Que te van a sacar hasta la cuenta del banco por gilipollas Y entrar donde no debes entrar Pringao Vale, es verdad Es una puta pirada, bro Que hayamos dejado la puta cámara No, corre, corre, bro Corre, bro Corre, bro Corre, planera Corre, 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 corre Quijones, bro, somos retrasados, bro Somos retrasados Que nos van a sacar Aquí no está, imbécil Esto, bro Pilla esto Toma, cero Toma, bro Píllalo todo No, eso no es todo Tío, tío O sea, son las 3 de la mañana Y nosotros haciendo el gamba Pero tapa la puta cámara Pero vamos Con 50 putos metros de celo Vale, tápalo ya Y esto pasa Mafia rusa Cuando entráis a la Deep Web Sin tener ni puta idea Dale, dale Tapa, lo tapa Tapa, lo tapa Y mientras que Franielo Lo está tapando Mafia rusa Por favor, os pido Suscribiros todos Al puto canal Porque es que esto La cámara perfectamente tapada Pero hay, bro, un link Súper, pero que es súper raro, ¿no? Por aquí ¿Qué cojones es esto? No lo sé, bro, bro Me raya mucho, bro Con algo de falsification ¿Qué cojones? Obviamente todo esto Lo veréis censurado Porque es que Si vosotros entráis al link ese Yo me sentí súper culpable Porque es que Literalmente os pueden pasar cosas Muchísimo peores que a nosotros Pega el link, bro Pega el link Ahí está Acabo de pegar el link Vamos a ver lo que te encuentras Aquí ya un No, no, si es que yo Un cadáver No, bro No, bro, no, bro Esto ya sí me está rayando ¿Cómo coño saben que es ruso? ¿Ruso por qué? ¿Por la cara? Todo esto tiene sentido El puto pasaporte ruso Que yo soy ruso Fijaros, es que Mira, voy a ir a buscar el mío ¿Lo tienes, bro? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Pero lo tengo Bro, qué locura me parece A ver, a ver Déjamelo ver Déjamelo ver Compara, compara O sea, fijaros Que es totalmente igual Pero así es que Fidel a esa rusa Fidel a eso No me lo puedo creer Pero están tocando al puto timbre No me lo puedo creer Pero están tocando al puto timbre Sidencia, silencia ¿Hola? 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 ¿Estás loco harta? Vamos a salir, bro No, bro, yo no quiero salir A ver, gracias Ahí estamos Un palo o algo, tío ¿Dónde está el bate, tío? Vente Vente ya, vente Macia rusa No sabemos ¿Qué coño hay fuera? Pero lo único que pido Es que absolutamente Todo el mundo le den like A este vídeo Y que se suscriba al canal Porque esto No lo vais a ver En otro puto canal Si no os suscribís De verdad Soy tontos Porque es que os perdéis El puto entretenimiento ¿Hola? Voy muy en serio Llevo un puto bate Si eres la puta persona Que nos ha enviado el puto link Lo digo muy en serio Que no habrás harta, bro No, la puerta está abierta ¿Qué dices? La puerta está abierta 3, 2, 1 No hay nadie, bro No hay nadie, bro Bro, la puerta está abierta No ha podido entrar, bro No, bro Porque suena la alarma directamente O sea, suena 100% Os lo prometo Que lo más hardcore Es que nos ha enviado Un puto pasaporte Ruso Igual que el mío Dejemos el bate aquí Justamente abajo de la mesa Por si acaso ¿Son iguales o no son iguales, bro? Vamos a ver Por cuánto cojones Se vende un pasaporte ¡Hola! O sea, que básicamente Aquí tú pones el nombre Yo qué sé Eh... Vladimir Aquí pones tu email O sea, para que te lo envíen Tu edad, ¿vale? Y un montonazo de cosas más En plan O sea, todo Cuando has nacido Qué jodos de color tienes O sea, absolutamente todo, ¿veis? Fingerskan Que es básicamente la huella De Japón Canadá De China O sea, de todos lados Espérate que podemos copiar Un link súper raro De esta página Que nos reacciona justamente a otra Es una puta página Para comprar armas De verdad Qué jones Esto es una puta pirada, bro Por favor No hagáis esto O sea, no entréis a estas páginas Lo hacemos nosotros Pero esto es súper peligroso Fijaros Handguns Que básicamente Armas de... Vamos De pum 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 O sea, pistolas Rifles Escopetas Y tácticas Esto es una puta locura Lo saben, ¿no? Eres consciente De que nadie ha entrado aquí De YouTube Solamente nosotros Vamos a empezar primero Con handguns ¿Cuánto podrá costar Un arma de verdad? Un arma que de verdad Puede disparar Vamos Atravesar cosas De verdad 300 euros Esta maldita pistola Es muy poco 300 euros Mira esta de 800 Qué guapa A ver si lo veo aquí Esa es la típica pistola Mira tienes fotos y todo O sea, esto es una puta cebada Después tenemos esta pistola Que es un poco más baratilla Una de 500 O sea, esto realmente Disparra balas de verdad, ¿no? Sí, todo, todo, todo 140 euros O sea, es que 140 euros Para una maldita pistola De verdad O sea, que puedes reventarte la cabeza Y es cero O sea, es cero Vale, esa arma literalmente es igual Que la Peace Keeper Del Call of Duty Y la cosa es que todavía No hemos ni empezado con el vídeo Hora de entrar a los rifles ¿Cuánto maldita mente Costará comprar un rifle de verdad? Un rifle es un francotirador Vale, gente Wow, bro Esto viene sin mira O sea, esta es la mira Por 78 euros Tienes la maldita Fijaros en lo puntamente largas que son O sea, por 500 euros Dólares Que encima en euros es más barato Sí, sí, sí Es más barato O sea, serán unos 450 Pero es que es una puta locura O sea, fíjate Armas tuneadas Aquí tienes además El AK-47 Igual que el tuyo, bro Por 436 dólares, bro Bro, es que me parece una locura Que ya hemos entrado aquí, bro Y que se pueda Comprar un puto arma real De verdad Por esto A ver, espérate ¿Y qué pasa si yo Realmente quiero comprarla? A ver Aquí básicamente en el arma Puedes elegir los milímetros Que quieres Que tenga básicamente El cañón O sea, 300 milímetros Esto es una puta locura, bro Y aquí, si no me equivoco Dallas Esto es Estados Unidos, ¿cierto? Sí, es Texas O sea, que básicamente Aquí te ponen unas coordenadas ¿Vale? Y un número de teléfono ¿Vale? Tú llamas Y tú lo pides Básicamente, obviamente Si tú pones aquí tu dirección O sea Te puede llegar absolutamente todo Escopetas Es que son putas escopetas, bro Por 500 pavos, hermano Yo pensaba que un arma costaba Yo qué sé 20 mil euros 30 mil 40 mil Claro, pero tú piensas Que todas estas armas Es una puta locura, claro Son ilegales No, y no ilegales Es que todas estas armas La gente que las vende Las ha robado Entonces las venden Para sacarse todo el dinero Claro, o sea Es que fijaros en esta puta locura O sea Hay interminables Hay hasta Hasta literalmente Hasta con un camuflaje Es que de todo Y hay 420 Y solo me han visto 36 Y estoy seguro De que hay miles Y miles Y miles De páginas así Súper ilegales No jodas Que hay putos cuchillos Y esto es una Mira un Tomahawk, bro Un Tomahawk, hermano ¿Qué? Qué locura Bro, acabas de Acabas de ver eso Por esa que es la puta botella Para ver una puta botella Por las paredes No, no, no Habrá sido Pepa No, no, si Pepa está ahí Más dormida Que mirar, fijaros Ahí está Pepa Está la botella Y ahí está la puta botella, bro Están pasando Putas cosas raras, tío Es que están pasando Cosas putas raras, bro Y desde que nos metimos A la puta Deep Web Acabamos de encontrar Una maldita página Que hay un montonazo De enlaces A absolutamente Todo lo que hay En la Deep Web Chance Que es básicamente Foros como mil anuncios Pues de todo Que la gente publica Un montonazo de enlaces Para que otra gente Vaya a sus páginas A comprar un montón De cosas ilegales Y después aquí tenemos Private Services Que es básicamente Servicios privados Correos que no pasan Por la nube Y todas esas cosas Y además hay Aquí Dead Hidden Services Que básicamente Un puto sicario Es que suena muy raro Decirle en un puto video O sea que puedes contratar A un maldito sicario Obviamente estará todo censurado Pero es que se ven los pasos O sea que se ven todo O sea te dice Paso uno Hacer esto Paso dos Esto Paso tres Es una puta locura Hostia No, bro Pero lo que faltaba ya Mi amiga María Y mi amiga la Juana Básicamente Obviamente lo veréis todo censurado Porque YouTube nos revienta el video Pero fijaros Los precios 10 gramos 80 euros No sé Es que no sé cómo va Es que yo tampoco Pero por 10 gramos Yo creo que 80 euros Vamos Es que ya está tirado 25 gramos 160 euros Y 100 gramos 475 O sea What Ojo En vuestra vida Os lo estoy diciendo en serio En vuestra vida Toquéis algo de esto Ni se os ofrecen O sea vamos Quita Fuera Esto es muy peligroso Y os puede destrozar la vida Es que ha destrozado la vida De tantas personas Que es que cero Imposible Imposible Empezamos con lo duro Chicos El polvito blanco Que cae del cielo 1,5 gramos 80 pavos Pero bro Bro O sea O sea Es que esto Son cosas muy ilegales Llevamos navegando unos 20 o 30 minutos Y hemos visto cosas muy Pero que muy turbulentas O sea Que esto sí que es incensurado Se puede ver O sea Imposible que sea eso Imposible Nos crujen Mystery box for sale O sea Una caja misteriosa Se nos acaba de ocurrir Mafia rusa Espero que todo el mundo Se haya suscrito ya Al puto canal Porque tenemos Las putas Cajas misteriosas De la puta Deep Web Si esto lo pedimos Tú da por hecho Que puede venir cualquier cosa Cualquiera Vale Esto yo creo que es básicamente Relleno y timo O sea Esto aquí era Deep Web Hay mucho timo 59 pavos de momento Fijaros que la calidad Obviamente no es la mejor Pero fijaros que son cajas Ultra mega 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 Súper raras Vamos a intentar buscar alguna Por yo que sé Por mil Ya que estamos aquí Pues porque no No pillar algo guapo Ojo mafiar Yo no sé que después de 15 minutos navegando Acabamos de encontrar justamente esta Mystery Bag Tres opciones Mil pavos Mil pavos O sea justamente lo que estábamos buscando Lo han comprado a más de 2631 personas Y tiene 4 estrellas y medio Franela 4 estrellas y medio O sea que esto 100% llega a casa Y ojo Mil euros El primer bag Lo tenemos a 700 dólares Guay Aquí 100% viene Tres camisetas Y exclusive cupón No sé lo que es esto Después tenemos la segunda Por 890 Que vienen 6 camisetas Y otro exclusive cupón Y después tenemos la tocha La buena La bag Tres Que viene 7 camisetas Un timber Que no tengo ni idea de lo que es esto Y vale más de 1000 dólares Vamos a comprar esta caja De más de 1000 euros En la deep web Para que nos llegue a casa Vale ¿Con qué pagamos? ¿Con Visa? ¿Paypal o? Oh Qué larma Vale ¿No se puede pagar con Bitcoin, tío? Claro Es que la cosa sería pagar con Bitcoin Porque Bitcoin es una criptomoneda Que no se puede rastrear Pay with PayPal Que también son muy marronones Los de PayPal Y bueno Nos direccionan aquí a PayPal Vamos a crearnos una cuenta Voy a pasar dinero de mi PayPal A un PayPal super random Para que veáis que esto está En un video más super Pero que es super raro Y nada Vamos a esperar Hasta que nos llegue la caja En una o dos semanas Harta, harta, harta Bro, bro, bro Que acaban de tocar la puerta, bro Que acaban de tocar la puerta, bro Es mucho bastillo, bro Bro, qué locura, harta, bro Pero pueden ser los de la puta Porque nadie coño entrega paquetes tan poco tarde, bro Nadie coño entrega paquetes tan tarde Buah No hay absolutamente nadie A ver ¿Hola? Vale, bro No hay nadie 100% 100% es la puta caja Bueno, la caja, piernas de personas o cosas raras Dios, qué puto frío, hermano Te lo juro, yo estoy congelado Una puta puerta Una puta caja de la Deep Web Así que Tres, dos, uno Sí, bro No me lo puedo creer La tenemos La misteriosa Lágicamente la tenemos Es igual Es putamente igual Mafia Rosa En cuanto lleguemos a los 40.000 likes en este video Y absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Pusando el botón rojo Para que se convierta en gris Para salir de la puta pantalla Abriremos la caja de la maldita Deep Web ¡Suscríbete al canal!